Hola, 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 mi negro, ¿cómo andan? Hoy no me voy a extender con la introducción, vamos a hacerlo rápido. Si sienten un ruido de fondo, es el aire acondicionado. Y si sienten otro ruido de fondo más allá, es la heladera que está enfriando más fuerte la carne para las fiestas ahora, porque la tengo que congelar, ¿viste? Entonces ponerle al máximo hace como un ruido un poco molesto, así que si sienten ese ruido, es eso. Nunca se usa en todo el año, se usa nada más para la comida de la fiesta. Listo. Bueno, hoy lo vamos a hacer rápido, porque esto es una introducción a la helada que voy a hacer a continuación. Resulta que encontré una pelotita, el año pasado encontré una pelotita en la calle, en la entrada, y hoy la encontré acá en el departamento, así que vamos a hacer una nigerada con eso. Vamos, les cuento. Resulta que yo me encontré esta pelotita. Ping pong iba a decir, esta pelotita me la encontré. Me encontré esta cosa, esta cosa me encontré. Miren, soy medio manco yo, ¿viste? Pará, porque yo tengo que picarla y ver en la pantalla de la cámara que esté enfocando, ¿entendés? A ver. Ahí está, ¿ven? La picas ahí, y la agarrás. Bueno, entonces pica, la mierda es de goma. Es de goma, ¿ves? La apretás y es de goma. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a apuntarle allá. Ahí, a la pared. La pared, ¿eh? No los sillones, ni... ¿Viste esa nigerada de cosas? Pues son nigeradas. Nada más. Lo que justamente lo dice su nombre. ¿Ven aquella pared? Aquello blanco. La voy a picar allá, en lo blanco. No, mentira, en lo marrón, porque si no es muy fácil. En lo marrón. ¿Ven en lo marrón? Está la pared blanca y la pared marrón. Bueno, le voy a apuntar allá. Y si le pego, pego un grito de la pared. Mirá, mirá. Tres, dos, uno, ¡va! Soy un inútil. Bueno, vamos de vuelta. Para una, para dos y a las tres. ¡Tengo un fierro! ¿Veo? ¡Tengo un fierro! ¡Tengo un fierro! ¡Tengo un fierro! ¡Tengo un fierro!